No te sientas a ti, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Si sientes el mismo amor de ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entres un canto pesas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás. Entonces concluirás, entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, por no causar tan solo lástimas. Entonces solo pensarás, si sientes el mismo amor de ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entres un canto pesas. Si sientes el mismo amor de ti, si aciertas tú por fin serás feliz. Gracias. Gracias.